Increíble, la verdad que la afición chapina se hace sentir en todos los lugares a donde vamos, en Estados Unidos, en Belicia, así que solo hay que agradecerles por su apoyo incondicional y decirles que ese triunfo fue para eso. Yo creo que lo que teníamos claro es que no hay que celebrar nada, no hemos conseguido nada todavía, el partido que define todo es el lunes y yo creo que solo dimos un paso más hacia el objetivo, pero no lo hemos conseguido, como te lo repito, así que listos para lo que se viene el lunes. ¿Y fue sin porcan? Pues sí, yo creo que en todos los partidos, ganes, perdas, puedes sacar cosas buenas, cosas malas, analizar y pues a nosotros lo que nos queda es tal vez ser un poquito más contundentes, seguir defendiendo un poco mejor, pero creo por la mayoría el grupo hizo muy bien las cosas, así que contento con el grupo y solo listos para afrontar ese reto lunes. Yo creo que Guatemala es un equipo muy distinto en Guatemala y creo que con nuestra gente, en nuestra cancha, con nuestras condiciones y una cancha donde sí se puede jugar, yo creo que va a ser un partido muy diferente y vamos a conseguir el objetivo que son los tres puntos. ¿En qué van a afundar? En venir haciendo lo que hemos trabajado con el Profe, un equipo muy unido, un equipo muy compacto, defendiendo bien y terminando las jugadas que tengamos.